De cada hogar a Belén hay una senda, por ella van los que creen y en las promesas. Al llegar la Navidad el pueblo espera que venga pronto el Mesías a nuestra tierra. En tu ciudad de Belén llama a las puertas, pregunta en muchas posadas si no hay respuesta. La tarde ya lo sospecha y está muy alerta, el sol le dice a la luna que no se duerma. A tu ciudad de Belén vendrá una estrella y vendrá con todo el que quiera cruzar fronteras. Y los que soñáis y esperáis la buena nueva y abrís las puertas al niño que está muy cerca. Tu niño Dios cerca está, él viene con la paz. Y en tu corazón Jesús está, su otro nombre es verdad. Y en la hora que no existe, yo a este sí le llamo y siempre contesto. Este humilde villancico es mi regalo. En el inmenso amor envuelto que siento por ti y por cada persona se cruzó en mi vida. De Jesús, el niño marinero que en mí existe, quien lleno de paz, lleno de paz y de polvo y paja libre. Esta Navidad, contigo si quieres, de nuevo volverá a empezar la travesía. ¡Feliz Navidad! Oye, tu son, hay que ver el jefe, ¿eh? ¿Qué cara tiene? Nos tiene todo el año trabajando de portavoces, de secretarios personales y ahora a lucirse el sol una felicitación y nosotros a la nada. Bueno, Ibanuco, pero es que hace muchos años que no estaba tan en paz y amor se lo merece. Está pleno, ¿no le ves? Sí, sí, pero este año nos pasa muy bien, ¿eh? Ha sido un año, oh, muy detenido, muy detenido. Sí, ha sido duro, pero es un año fantástico. Yo creo que de los más importantes de su vida. Bueno, bueno, a ver si el año que viene este ya tanto misticismo y tanto se vuelve a traer con los beatos que nos tuvo ahí tres o cuatro años que estaba todo el día rezando. Vaya rollo, tío. Bueno, Ibanuco, un poco de tranquilidad, está bien. Bueno, bueno, la verdad es que tengo confianza en este que se meterá en algún lío porque, como es, me da igual. Desde el amor o desde lo que sea, este no saldrá con leches, por eso yo estoy con él, ¿eh? Y me vuelto con él. Por cierto, ¿tú este año qué? ¿Vas a beber champán o qué? Bueno, pues algo habrá que beber, ¿no? Felices Pascuas, feliz año a todos, de parte del jefe que os quiere mucho. Gracias a todos.